1, 2, 3, 4, óyeme bien ¡Vamos! Desde el departamento de Cauca Están esperando DJ Javier ¡Uh! ¡DJ! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Oyeme bien! ¡Ja, ja, ja! Sabes mi dulce amor, cuánto te quiero Y no puedes dejarme tan solo así Yo soy de ti mi amor, muy verdadero Y hoy me encuentro triste llorando aquí Siempre te estoy esperando amor Amor ¡Vamos! ¡Vamos! Música Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú estás Día con día desespero más y más Pero sin ti se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Si mi herida nos ganará Oye, jajaja Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido Que tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven, que me muero si no estás Y no, te necesito Ven, que me muero si no estás Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal No hay escuchado ni el sueño Ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo Es solo para gritar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal Música